Música Música Desmovilizarlo, para que el cofetero está y lo que espero, para que el parqueo apretes la casa, somos, por favor, desmovilizarlo, por favor. Quiero que está el palito de la piel, que está en el labio rojo, salito peor, que está tu hermoso, Delito de los ojos, de la vida, salito por el mar, le platico de mi amor, por la noche tú me soñabas, yo te decía para darme el amor, no me retiramos y morando, que no te haya ya que estar seca, apuntando una casita, que nos ha de entregar, María, María, linda morena María, María, linda morena María, María, linda morena María, linda morena Paras y al alto se puso sin que eso es mi linda Raquel Paras y al alto se puso sin que eso es mi linda Raquel Esa es mi linda Raquel, tranquilita hermosa ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Si, 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 si y 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 Que eso pegaba Solo Dios Te lo encontrará Es el amigo Pedro Amorio Que no hay besita Gracias. 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 Gracias.